¡Hola curiosas y curiosos de las redes sociales! Está claro que hacer anuncios en Facebook es una plática muy, pero que muy interesante para tus campañas de marketing, en especial porque puedes ir a una audiencia muy concreta y por el coste que tú creas. 50 euros, 100 euros, 1000 euros o lo que quieras gastar. Pero antes de hacer un anuncio en Facebook, es muy importante instalar el Pixel de Facebook. ¿Sabes lo que es? Y es que, si utilizas o no Facebook Ads para promocionar tu negocio, es muy importante saber cómo el Pixel de Facebook, te puede ayudar a optimizar la publicación de anuncios para objetivos específicos. En este vídeo, descubrirás cómo instalar y usar el Pixel de Facebook, para así rastrear el tráfico de tu página web, y de esta manera crear anuncios de Facebook más rastreables. Y ya sabes, si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooossss! INTRO Para empezar, primero nos debemos hacer esta pregunta. ¿Qué es el Pixel de Facebook? Pues bien, el Pixel de Facebook, no es más que un código, que se coloca en el backend de tu página web, para rastrear a los visitantes. Para quien no lo sepa, el backend es el conjunto de acciones que pasan en una web, pero que no vemos. No está al alcance del usuario que ve la web, como por ejemplo la comunicación con el servidor o el propio Pixel de Facebook. Y aunque suene algo raro, es muy sencillo de hacer. Al final, es solo un código que puedes colocar en tu sitio web y funciona como herramienta de análisis. Pero lo bueno, es que este código, te permite recolectar información, para darle seguimiento a conversiones de Facebook Ads, optimizar tus anuncios, construir audiencias segmentadas, y volver a dirigirte al público, que ya ha realizado alguna acción en tu página web. Este código funciona al colocar y activar cookies, que realizan un seguimiento a los usuarios, mientras estos interactúan con tu sitio web o tus Facebook Ads. Y de esta manera, el Facebook Pixel proporciona información importante, que puedes utilizar, para crear mejores anuncios de Facebook y dirigirlos de una forma más efectiva. La información de seguimiento del Facebook Pixel, te ayuda a garantizar que tus anuncios, sean vistos, por las personas, que tienen más probabilidades, de realizar las acciones, que más te interesan en tu sitio web. Y todo esto, te ayudará a mejorar tu tasa de conversión de Facebook Ads, y a obtener un mejor retorno de inversión, algo importantísimo en tu negocio. Y lo que te decía antes, aunque todavía no uses Facebook Ads, es recomendable que instales el Facebook Pixel desde ya, y de esta manera, el código empezará a trabajar, a recolectar información y no tendrás que empezar desde cero, cuando decidas crear tu primera anuncio en Facebook. Pero te preguntarás, ¿Cómo puedo utilizar el Facebook Pixel? Pues bien, estas son solo algunas de las formas, en las que el Pixel, te puede ayudar a mejorar tus resultados de marketing en Facebook. Vamos a verlas. En primer lugar, permite dar seguimiento a las conversiones, es decir, el Facebook Pixel, te permite monitorear, la forma en que la gente interactúa con tu sitio web, justo después de ver tu anuncio en Facebook. Y así, podrás saber todo lo que hace el usuario, desde que clica tu anuncio en Facebook, desde comprar, hasta abandonar el carrito de compra. Incluso, puedes darle seguimiento a clientes, a través de los distintos dispositivos que utilizan. Por ejemplo, esto te permite descubrir, si la gente, tiende a ver tus anuncios en dispositivos móviles, pero que después cambia a una computadora, antes de realizar la compra. O quien sabe, quizás este proceso sucede al revés. Y claro, toda esta información, te permite perfeccionar, tu estrategia de publicidad, y calcular tu retorno de la inversión. En segundo lugar, con el Pixel de Facebook, puedes volver a promocionar, a un público específico. Es decir, el seguimiento de datos, que realiza el Pixel, en conjunto con los anuncios dinámicos, te permite mostrar tus anuncios, a personas que ya han visitado tu página web, o sea, usuarios que ya han estado interesados en tu producto, y por lo tanto, seguramente tienen más opciones de comprar. Además, puede ser muy detallado en esta parte, por ejemplo, al mostrarle a las personas, un anuncio del producto exacto, que dejaron en su carrito de compra, o que agregaron a una lista de deseos en tu sitio web. En tercer lugar, el Pixel te permite crear audiencias similares. Es decir, Facebook puede usar los datos de seguimiento que ha recopilado, para ayudarte a crear una audiencia similar, con personas que compartan gustos, intereses y datos demográficos, con base en el público, que ya está interactuando con tu sitio web. Y con esto, podrás ampliar tu base de clientes potenciales. Piensa que Facebook tiene casi 2.500 millones de usuarios activos, pues lo que hace Facebook, es ver las características de tu cliente tipo, y recomendarte a aquellos usuarios no clientes, pero con gustos similares. ¿Interesante verdad? En cuarto lugar, puedes optimizar Facebook Ads para conversiones. Es decir, puedes utilizar la información de seguimiento del Facebook Pixel, para optimizar tus Facebook Ads, para eventos de conversión específicos en tu página web. Y es que, si no tienes el Pixel, la única conversión que puedes optimizar, es la de clics en enlace. Pero si ya cuentas con el Pixel, puedes optimizar las conversiones, que vayan de la mano con tus objetivos comerciales, tal y como pueden ser las compras o los registros. En quinto lugar, puedes optimizar Facebook Ads para obtener más valor. Es decir, los datos que Facebook va recopilando, sobre clientes que compran en tu sitio y cuánto gastan, te pueden ayudar a optimizar tu audiencia en función del valor. Esto significa, que Facebook mostrará automáticamente tus anuncios, a las personas que tienen más probabilidades de realizar compras de mayor valor. Curioso, ¿verdad? Y en sexto lugar, con el Pixel, puedes acceder a más herramientas y métricas de Facebook Ads. Por ejemplo, ¿quieres utilizar campañas de conversión web, audiencias personalizadas de tu sitio web o anuncios dinámicos? Pues puedes utilizar estas herramientas, únicamente si tienes instalado el Facebook Pixel. Si si, con solo que lo tengas instalado en tu página web, ya lo tienes. Además, también necesitas el Pixel, para realizar un seguimiento de ciertas métricas, como pueden ser el costo por cliente comercial, el lead o el costo por conversión. Como ves, está claro que para campañas de marketing en Facebook, el Pixel es esencial. Y ahora que sabes todo esto, seguro que te estarás preguntando, ¿Cómo puedo utilizar el Facebook Pixel? Pues bien, primero hay que saber que hay varios eventos diferentes, y cada uno de los eventos tiene su propio código. Es decir, un pixel predeterminado para poder usar, para de esta manera, seguir mejor el rastro de nuestro cliente. Un evento, es básicamente una acción específica, que un visitante realiza en tu página web, como por ejemplo, realizar una compra. Piensa curioso, que el código se compone de dos partes principales, el código base de píxeles y el código de evento. El código base de píxeles, es el que rastrea todo el tráfico de tu web. En cambio, los códigos de eventos, son piezas de códigos adicionales, que puedes agregar bajo el código de píxeles predeterminado, a páginas específicas de tu sitio web. Para que así, te permita rastrear ciertas acciones, en solo esas páginas. Al final, puedes usar el seguimiento del Facebook Pixel, para recopilar datos, sobre dos clases de eventos diferentes. En primer lugar, un grupo de eventos estándar, que Facebook ha definido previamente. Y en segundo lugar, en conversiones personalizadas, que puedes configurar tú mismo. Vamos a ver cuáles son estos eventos, ya predeterminados por Facebook, ya que está muy bien, ya que solamente necesitas copiar y pegar el código a tu página web. Tenemos Comprar, que es cuando alguien hace una compra en tu sitio web. Generar clientes potenciales, Lead, que es cuando alguien se registra para una prueba o se identifica como Lead. Tenemos Completar registro, que es cuando alguien completa un registro, un formulario de registro en tu web, como podría ser un formulario de suscripción. Tenemos Agregar información de pago, que es cuando alguien ingresa su información de pago al momento de hacer una compra. También Agregar al carrito, que es cuando alguien agrega un producto en su carrito de compras en tu web. Tenemos Agregar a la lista de deseos, que es cuando alguien agrega un producto a una lista de deseos. Tenemos Iniciar el pago, que es cuando alguien inicia el proceso de checkout para comprar algo. También Buscar, que es cuando alguien utiliza el buscador para encontrar algo en tu página web. O Ver contenido, que es cuando alguien ingresa a una página específica en tu web. También Contacto, que es cuando alguien se pone en contacto con tu negocio. O Personalizar producto, que es cuando alguien elige una versión específica de un producto, como puede ser un color en particular. O Hacer Donación, que es cuando alguien dona fondos a tu causa. O Buscar Ubicación, que es cuando alguien busca la ubicación física de tu negocio. O Programar, que es cuando alguien agenda una cita en tu negocio. También Iniciar Prueba, que es cuando alguien se registra para obtener una prueba gratis de tu producto. O Enviar Solicitud, que es cuando alguien ingresa a una solicitud para recibir tu producto, servicio o programa. Por ejemplo, una tarjeta de crédito. Y en último lugar, Suscribirse, que es cuando alguien se suscribe a un producto o servicio de pago. Ya has visto toda la información que podemos rastrear, gracias al pixel de Facebook. Además, todo ello, ya no nos lo proporciona Facebook, solo debemos incorporar el código que nos proporciona la red social en nuestra página web. Además, también puedes agregar más detalles a eventos estándar, al usar unos fragmentos extra de códigos, llamados parámetros. Estos fragmentos, te ayudan a personalizar los eventos, a través de, por ejemplo, el valor de un evento de conversión, el tipo de moneda, si tu e-commerce vende en varios países. Pero también, por ejemplo, el tipo de contenido o ID del producto, o incluso, el contenido del carrito de compra. Y es que puedes usar el seguimiento del Facebook Pixel, para registrar el número de vistas que tiene una categoría en específico de tu sitio web, en vez de realizar un seguimiento a las vistas totales. Por ejemplo, al propietario de una tienda de mascotas, tal vez le interese separar a la gente que va a buscar información sobre perros, que a la gente que va a buscar información sobre gatos. Y eso se sabe, de acuerdo con las secciones que visitaron en tu sitio web. Y como os decía, aparte de todo eso, también puedes usar eventos personalizados, en lugar de estos eventos estándar, para recopilar más detalles. Estos eventos personalizados, usan reglas de url, con base en urls específicos o palabras clave de url. Pero bueno, eso es otra historia, con los eventos estándar que nos proporciona el propio Facebook, tenemos más que suficiente para nuestros primeros anuncios. Y ahora, la pregunta clave ¿Cómo puedo instalar el Facebook Pixel? Pues bueno, vamos pasito a pasito. El paso uno es crear tu Pixel. Primero, en el administrador de anuncios de Facebook, haz clic en el icono de hamburguesa, es decir, las tres rayitas horizontales. Y en la parte inferior de la tercera columna, haz clic en píxeles. Después haz un clic en crear un Pixel. Asigna un nombre a tu Pixel, ingresa el url de tu página web y haz clic en crear. Al elegir el nombre del Pixel, ten en cuenta que el administrador de eventos, solo tiene un Pixel por cada cuenta de anuncios, por lo que el nombre debe representar a tu empresa, en lugar de una campaña específica. Y si quieres usar más de un Pixel por cuenta de anuncios, puedes hacerlo en el administrador comercial de Facebook. Ahora, vamos por el paso dos, que es agregar el código del Pixel a tu sitio web. Pues bien, para aplicar el Pixel y que comience a recopilar información en tu sitio web, lo primero que debes hacer, es instalar allí algunos códigos. Y para ello, hay varias formas de hacerlo, dependiendo de la plataforma que use tu web. Por ejemplo, si utilizas una plataforma de e-commerce como Squarespace o un administrador de etiquetas como Google Tag Manager, puedes instalar el Pixel sin tener que editar el código de tu sitio web directamente. Por otro lado, si trabajas con un desarrollador web u otra persona, que puede ayudarte a editar el código, entonces puedes hacer clic en Enviar instrucciones por correo electrónico, a un desarrollador para enviarle todo lo necesario para instalar el Pixel. Y si ninguna de estas opciones se aplica en tu caso, necesitas insertar el código del Pixel directamente en el código de tu sitio web. Pero tranquilo curioso, ahora te voy a guiar paso a paso en este proceso. En primer lugar, haz clic en Instalar manualmente el código. Copia y pega el código base del Pixel en el código de encabezado de tu sitio web. Es decir, colócalo después de la etiqueta hit, pero antes de la etiqueta barra hit. Y ojo, debes instalarlo en cada una de tus páginas o en tu plantilla si usas una. Ahora, eliges si quieres utilizar las coincidencias avanzadas automáticas. Esta opción, liga la información cifrada de los clientes, desde tu sitio web a perfiles de Facebook, lo cual te permite realizar un seguimiento a conversiones, de una manera precisa y crear audiencias personalizadas más grandes. Por último, revisa que hayas instalado el código correctamente, al ingresar el URL de tu sitio web. Para ello, haz clic en Enviar prueba de tráfico. Una vez que el Pixel esté realizando el seguimiento de manera efectiva, haz clic en continuar. Ahora vamos con el paso 3, que es cuando tienes que darle el seguimiento a los eventos correctos para tu negocio. Así que, selecciona cuál de los eventos estándar, te gustaría darle seguimiento con el botón de selección. Para cada uno, necesitas seleccionar si te gustaría realizar un seguimiento al registrar un evento al cargar la página o al registrar un evento al ejecutar una acción. Es decir, si eliges registrar un evento al cargar la página, esta opción sirve para realizar tu seguimiento de las acciones que involucren dirigirse a una nueva página, como por ejemplo una página de confirmación después de terminar una compra. En cambio, si registras un evento al ejecutar la acción, esta opción sirve si quieres dar seguimiento dentro de una página, por ejemplo, cuando el botón de agregar al carrito no abre una página nueva. Además, también puedes establecer parámetros para ciertos eventos. Por ejemplo, tal vez quieras realizar un seguimiento específico a las compras, que corresponden a una divisa en particular. Para poder usar los eventos personalizados de Facebook Pixel, ingresa al administrador de eventos de Facebook. Después, haz clic en el menú de la esquina superior izquierda y elige la opción de conversiones personalizadas. Ahora, haz clic en crear conversión personalizada, para definir tu evento de conversión personalizado usando las reglas de URL. Y bueno, ya vamos por el paso 4, en este comprobaremos que tu Facebook Pixel esté funcionando. Y es que, aunque ya revisaste la instalación del Facebook Pixel con la prueba de tráfico, es importante confirmar que el código está dando un seguimiento adecuado, antes de que empieces a confiar en sus datos. Para ello, primero descarga la extensión del asistente para píxeles de Facebook en Google Chrome. Esta herramienta solo está disponible para Chrome, así que si estás usando un navegador diferente, es necesario que instales Chrome. Después, visita la página donde hayas instalado el Facebook Pixel. Si la extensión es correcta, el icono este se pondrá azul y una ventana emergente indicará la cantidad de píxeles que ha encontrado en la página. Asimismo, la ventana emergente te indicará si tu píxel está funcionando correctamente, de lo contrario, te mostrará información del error, para que puedas realizar los cambios correspondientes. Al final, es probar y probar hasta que te sale, no tiene más misterio. Y por último, el paso 5, aquí añadiremos un aviso del uso del píxel en tu página web. Y es que para cumplir con los términos de Facebook, y en algunos casos con la propia ley, debes asegurarte de que los visitantes de tu sitio web, sepas que estás recopilando sus datos. Esto significa que debes mostrar un aviso claro de que estás utilizando el Facebook Pixel, y que su información podría ser recopilada con cookies u otros métodos. También debes informarles a los usuarios, cómo pueden negarse a que sus datos sean recopilados. Pero para conocer todos los detalles, lee con atención las condiciones de las herramientas empresariales de Facebook y busca el tercer apartado, disposiciones especiales en relación con el uso de los píxeles y el CDK de Facebook. También, puedes consultar la guía para sitios y aplicaciones sobre el consentimiento relacionado con las cookies. Os pondré todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Y nada curioso, ahora ya tienes instalado el píxel de Facebook. Fácil, no? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? A putito de hacer anuncios en Facebook, me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like, suscribirte y campanita, también puedes ver este vídeo de aquí. Y si no eres suscriptor aún, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.